María Celaya está dentro de los cinco municipios con más asesinatos, ayer tan solo hubo tres. Ahorita aparte no se ha podido frenar. Son temas muy lamentables, muy lamentables en México, muy lamentables lo que está pasando en Guanajuato y por supuesto que no nos gusta que sea el Celaya. Es un tema que ya se la cancha en la Fiscalía. ¿Qué le pedimos a la Fiscalía? Que haga las averiguaciones correspondientes. Esto, yo creo, hay elementos que no me toca a mí estar profundizando en ellos, pero queda claro que sigue siendo consecuencia del crimen organizado. Entonces, tema Fiscalía y ver con Fiscalía. Sí, se ha hecho muy buen trabajo en materia de seguridad en Guanajuato y en Celaya, en los municipios. ¿Qué ha fallado entonces? ¿Por qué tanto...? Es un tema nacional, Arleth, como tú lo sabes. O sea, Guanajuato y Celaya no somos islas, lamentablemente no somos islas y obviamente, igual que en todo México, la situación es compleja y no la disfrutamos nadie. Yo no la disfruto y yo creo que ustedes tampoco. Y aquí la invitación es que hagamos cada quien lo propio, que no bajemos la guardia, que sigamos empujando el tema de la seguridad, por supuesto, y que esto se vaya reduciendo. Hagamos lo que nos toca. ¿La inercia nacional no permite que haya mejores resultados en Celaya? No, no estoy atribuyendo culpas. Estoy nada más hablando de una buena vinculación con las tres instancias de gobierno y también estoy diciendo que esta es una situación en el país. Esto es importante y no nos gusta. Y no somos islas, lo vuelvo a repetir. Hay estados que tenemos aledaños a nuestro estado que han sido conflictivos en esta materia desde hace cualquier cantidad de años. Esto también es un reflejo, ahorita comentaba Jonathan, se ha hecho un buen trabajo en Guanajuato, tan así, que no habíamos tenido situaciones tan graves hasta poco tiempo en adelante. Entonces, pero no somos islas, hay que seguir trabajando de manera muy fuerte y coordinada. Y si, ya al estado le toca hacer lo propio, hasta con los demás estados, no le daño. Hagamos lo propio. Yo la invitación es a ello. Insisto, esto es de lo que me toca hacer y de verdad con mucho gusto. Es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. ¿Vale? Gracias, muchachos.